Hola, ¿cómo estoy, ah? Bueno, otra vez un perro Los animalitos no saben cruzar la calle ¿Qué dijo? Uy ¿Qué dijo? ¿Acaso no hubo el pare? Sí, claro, señor oficial, si está clarito Ahí se ve clarito Está acá Se hizo acreedor a una multa Y la grúa se va a llevar a su vehículo ahora mismo No, 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 oficial, se lo suplico Usted no me puede hacer eso No me puede quitar el carrito porque Porque voy a ser papá ¿Cómo? Sí, yo estaba yendo al hospital Porque mi mujer estaba a punto de dar a luz Y pues estaba un poco nervioso, confundido Y usted entiende Yo solo quiero llegar a ver nacer a mi bebé Pero si usted me quita el carrito Me quita esa oportunidad, ¿sí? Ese cuento ya no me lo creo Ahora mismo voy a llamar a la grúa No, 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 oficial Oficial, por favor No me quite la oportunidad de ver nacer a mi primogénito Se lo suplico A ver, ¿y en qué hospital está? Entonces aquí dan a luz a bebés Ajá Eso significa que este lugar está lleno de madres a punto de parir Ajá Y paridas también Qué bueno Y de casualidad alguna de esas madres no es Es madre soltera que tiene un bebé sin su papá Ajá, muchas Ay, qué buena noticia Por el pasillo Gracias Yo me encargo, muchas gracias ¿Quién es usted? Usted ni es médico Yo no lo soy, pero Usted sígame la corriente hasta que el policía se vaya Así que esta es tu esposa Y está a punto de dar a luz ¿Verdad, señora? No No me quito hinchada y llena de gases Bien hormonal por lo que veo Bueno, me retiro Ya viene El bebé ya viene ¿Qué? Pero no voy a esperar a que se vaya el policía por lo menos Digo, enfermero Me quedaré aquí para ayudarlos Es muy hermosa, ¿cierto? ¿Lo ves? Sí, se parece a usted Pero linda Bueno, no se perdió el parto de su bebé Y yo estuve presente en uno No sabía que las mujeres... Ay, la verdad que espero olvidarlo pronto Bueno, maneje con cuidado Lo estaré vigilando Claro, oficial Bueno, un gusto haberte conocido Pero pues yo me... Voy, ¿cierto? No te preocupes Estoy acostumbrada a estar sola Gracias Bueno, tal vez Podría Estar unos minutos más ¿Quieres cargarla? Se ha detenido en un lugar prohibido de parquear Eh... Oficial, lo que pasa es que voy a ser... ¿Usted? Sí ¿Es usted? Pero su... ¿Qué? ¿El cabello? Es natural, ¿acaso no lo es? Ah, no, sí, sí Claro Le dije que le estaría vigilando Y... Cuénteme dónde está la bebé y su esposa Hola, oficial Muy bien, gracias por preguntar ¿Le ha crecido el cabello? Parece Brad Pitt Me alegro mucho de verlos juntos Qué bueno Porque una bebé no debe crecer sin su padre ¿De qué habla? ¿Y ustedes piensan que yo me lo creí? Ah, lo estaré vigilando Recuerda Ah, un momento Cierto Me olvidaba de algo Esta es su multa Lo que uno hace por no pagar una multa, ¿no? Pero bueno Que pasen bien Recuerden Lo estaré vigilando